Casanova, en el tercer puesto corre Marín, en el cuarto puesto anda Maturín, después corre Pafné muy lejos y es ahora cuando parte el caballo Arrecife, dominando Casiusé, el clásico Fuerzas Armadas de Cooperación del año 70 Casanova en el segundo, Marín en el tercero, cuarto Maturín, quinto muy lejos Pafné y más lejos todavía en el último puesto corre el caballo Arrecife 23 segundos clavados, los primeros 400 metros, dominando Casiusé a Casanova pero el hijo de Highland y él lo controla muy de cerca y ya Casanova se decide a pasar por la parte exterior de la cancha aunque Casiusé no se entrega, sigue peleando Casiusé con el caballo Casanova en el tercer puesto avanza ahora Pafné por la parte exterior de la cancha junto con el ejemplar Maturín y queda Marín en el quinto lugar Casanova desplazando en el clásico Fuerzas Armadas de Cooperación mientras tanto para el segundo puesto pelea Casiusé con Pafné y también con el caballo Maturín en el quinto corre Marín dominando Casanova pero vuelve Casiusé y también Pafné en el clásico Fuerzas Armadas de Cooperación Casiusé y Pafné por el centro y por fuera respectivamente contra el caballo Casanova Casanova por dentro Casiusé por el centro Pafné por fuera Maturín para el cuarto Pafné dominando aunque Casanova vuelve por dentro en los finales y también el caballo Casiusé Pafné y Casiusé y Casanova peleando y dominando Pafné el clásico vuelve Casanova por dentro en los finales Casanova contra Pafné dominando la situación Casanova vuelve Pafné y ganó Casanova segundo Pafné en el tercero Casioé, cuarto Maturín, quinto Marín, último